Aquí estoy Señor Esperando escucharte Que me hables Tú conoces mi corazón Solo quiero adorarte Por siempre exaltarte En ti creeré Yo en ti confiaré Eres tú quien me va a brillar Eres tú quien me levanta Solo tú, Jesús Eres tú quien me da vida Eres tú quien me levanta Solo tú, Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres tú quien me levanta Solo tú, Jesús Eres tú quien me da vida Eres tú quien me levanta Solo tú, Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En ti creeré En ti creeré Yo en ti confiaré Eres tú quien me levanta Eres tú quien me levanta Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, Jesús Eres tú quien me da vida Eres tú quien me levanta Solo tú, Jesús Eres tú quien me levanta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres, 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 eres Eres, 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 eres Eres, 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 eres Eres, eres